Hola, hola y bienvenidos a la Viozona. Yo soy el Juan Mas y estoy aquí para traerte una entrega más de la Viozona, tu espacio de virología. Estás entrando a la Viozona. 3, 2, 1. Hola, Kat. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Kat, soy bióloga de la Facultad de Ciencias y actualmente estoy haciendo mi maestría en la UNAM en Ciencias Bioquímicas. Muy bien, hoy queremos que nos cuentes sobre los virus, pero así como para alguien que nunca ha oído qué es un virus. Desde lo más básico hasta ya iremos a lo más complejo de cómo se clasifican y cómo infectan a una célula y demás y cómo se estudian. Y antes de eso, ¿cómo fue tu camino a la biología? ¿Por qué decidiste estudiar biología? Porque queríamos hablar de eso también. Sí, bueno, de chiquita creo que realmente nunca supe que quería estudiar, pero a medida que fui creciendo creo que me fui dando cuenta de otro mundo que no había prestado atención, ¿no? Y empecé a conocer sobre los animales, sobre los ecosistemas y dije, guau, esto es algo totalmente ajeno a mi convivencia diaria, ¿no? Y ahí fue cuando me empezó a interesar la biología. Después, ya más grande, en la prepa, me enteré de que existían otro tipo de cosas, ¿no? Estaba todo esto pequeñito, chiquito, bacterias, virus, biología molecular, química, y dije, guau, esto me llama todavía más la atención. Y ahí fue cuando pensé y dije, tengo que estudiar algo relacionado con esto, ¿no? Esto creo que me va a llenar en un futuro. Y así fue como descubrí la carrera de la UNAM en ciencias genómicas y decidí hacer un examen. Cabe recalcar que para entrar a esta carrera tienes que hacer un examen, aparte del de la entrada a la UNAM, tienes que hacer un examen para entrar a la licencia. Y como creo que a varios nos pasó, no pasamos este examen, ¿no? Y ahí tuvimos que confrontarnos a esta cruda realidad de qué vamos a estudiar si no nos pudimos quedar en nuestra opción. Y ahí fue cuando puse de opción biología, ¿no? Dije, ¿qué es lo más cercano a estudiar que no más, ¿no? A estudiar de qué están compuestas los seres vivos. Y dije, pues qué mejor que estudiar a los seres vivos. Y ahí fue cuando decidí estudiar biología. Me parece una historia fascinante porque cuando yo iba a entrar a biología, antes de eso también había como puesto el ojo en ciencias genómicas. Y creo que sí, a muchos nos pasó. Bueno, ya ni siquiera llegué a hacer el examen porque vi así como el temario y dije, mmm, estos símbolos no los entiendo. Mejor biología. Bueno, el mecanismo era que estudiabas un año biología, entonces hice como el examen primero de biología. Y dije, bueno, en ese año me preparo, ¿no? Para el otro examen. Pero poco a poco me fui enamorando también de la biología y me di cuenta que en realidad ese es el lugar en el que tenía que estar. Porque sí está muy padre entender los genomas y así, pero como la perspectiva holística que te da la biología me gusta mucho. Y cómo todas esas cosas se relacionan entre sí. No sé cómo, ¿qué opinas de eso? Sí, creo que a mí me tomó un año más o menos acostumbrarme a este cambio en la biología. Y después de ese año, cuando se me presentó de nuevo la oportunidad para hacer el examen y para entrar a genómicas, dije, no, 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 ya me enamoré de esto, ¿no? O sea, no tengo espacio en mi corazón para meter ese tipo de cosas sabiendo que puedo aprender tanto de muchas cosas en biología. Así que siento que valió totalmente la pena este cambio y lo agradezco. Entonces, pues estoy aquí donde estoy parada en este momento por ese cambio. Entonces, vale la pena. Sí, creo que ahí dijiste la palabra clave de me enamoré. Porque es una de las cosas que he visto en todos los biólogos que he conocido en la carrera o incluso afuera. Topas con alguien y te enteras que es biólogo. Como que se nota que no nos gusta la biología, estamos como enamorados de todo lo que hacemos y de lo que vemos y de la biología en general. Creo que esa es una de las características. Sí, por supuesto. Y ahora, pues, declaro mi amor abiertamente a la biología, ¿no? Creo que haberme acercado a este campo me abrió otro mundo chiquito, precioso, que es de lo que les quiero platicar ahorita, que sé que les va a encantar. Hola, 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 ay, 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 ven, ven, entra a la Biosona. Si quieres formar parte de la Biosona, envía un correo a contacto arroba la Biosona punto com. Bueno, entonces, ¿te gustaban como las cosas chiquitas? Pero, ¿en qué momento dijiste, bueno, virus en lugar de bacterias, por ejemplo, o así? Pues, ya ves, en la facultad, pues, vemos de todo, ¿no? En biología. Entonces, creo que desde comienzos de los primeros semestres me di cuenta que lo mío no era trabajar, por ejemplo, en campo. Como que no me sentía muy cómoda ni a gusto. A pesar de que me gustaban todas las materias, no me sentía apasionada, ¿no? Y luego cuando empecé a ver molecular y cosas de química, y empecé a ver procariontes, proteístas, hongos, cositas más chiquitas, y entender por qué algo tan chiquito le da sentido a todo, hasta las formas más grandes fue lo que me cautivó. Y así fue como dije, no, tengo que hacer algo molecular, y para hacer algo molecular, pues, tengo que meterme por caminos que me lleven a lo molecular, ¿no? Y ahí fue como llegué a este taller, que son las dos materias que se imparten en los últimos semestres de la facultad en biología, y decidí tomar este taller que se imparte en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y en este taller nos dieron la oportunidad de conocer muchas líneas de investigación que se hacen en la UNAM, en el IBT, y raramente una de esas líneas no era virología. Hasta que se nos presentó la oportunidad, terminando la licenciatura, de escoger un taller o un laboratorio donde pudiéramos hacer nuestra tesis, y ese lugar, una de las ofertas que ellos proponían era un laboratorio de virología. Y yo dije, wow, nadie hace esto en México, son cosas bien raras, súper extrañas, hacen cosas súper ajenas a lo común, necesito conocer esto. Y ahí fue cuando, sin saber más que lo común de virus, dije, necesito conocer más, y me metí a hacer mi tesis de licenciatura en un laboratorio de virología. Wow, y aparte de licenciatura, entraste como, venga, con los temas difíciles, yo puedo con esto. Sí, fue una jugada, ¿no?, como al aire, pero valió totalmente la pena. Aquí sigo, sigo en el mismo laboratorio, ahorita haciendo virología, súper encantada con mi proyecto. Entonces, y cada vez, pues, con esto de la pandemia también vemos cosas que son totalmente nuevas para todos, ¿no? Y creo que está padrísimo estudiar algo que se sabe poquito y que podemos todavía conocer mucho más, como todo en virología, en realidad, y en biología. Sí, todo en ciencia, en biología, pero cada partecita también tiene muchas cosas, mucho espacio para explorar. Y eso está interesante que lo comentes porque ahora está como estos términos en boca de todos. Bueno, yo siempre me quedo sorprendido oyendo a gente hablar de ARN y de evolución y de vacuna, aunque todavía hay gente de antivacunas y antievolución. Pero bueno, la mayoría de las personas está, al menos como en los medios, no sé, la gente hablando de retrotranscripción y cosas así. Sí, creo que esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, ha permitido que muchas personas se acerquen a este lado de la ciencia, que es la virología, y que conozcan cosas que antes no sabían, ¿no? Por ejemplo, esto del genoma, cómo es que el virus reconoce a una célula, qué son las variantes de estos virus y qué implicaciones tienen estas mutaciones nuevas que estamos viendo en el mundo. Está padrísimo. Yo creo que, lamentablemente, la situación no es buena para la humanidad, pero para nivel conocimiento ha aportado mucho. Sí, estamos a un nivel que nos permitió secuenciar el virus muy rápidamente y también estamos viendo la evolución en tiempo real. Y bueno, quiero meter un poco más en eso, pero antes de eso tenemos que poner en contexto, ¿no? Desde abajo, ¿qué es un virus? Claro, pues un virus lo podemos definir como un parásito intracelular obligado. Es decir, son entes, por así decirlo, que se pueden catalogar como vivos o no vivos, dependiendo de la persona a la que ustedes le pregunten, que lo que van a hacer es secuestrar a la célula y ocupar la maquinaria celular para producir más progenie, es decir, más copias de ese mismo virus parental. Y antes de eso, por ejemplo, yo no sé nada de biología y yo solamente sé que hay microorganismos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un virus, una bacteria y un microbio? Pues microbio sería todo lo que abarca la escala de micas, ¿no? O sea, lo que estás hablando es algo muy, muy pequeño. Dentro de los microbios tendríamos a bacterias, a los virus si los consideras como organismos vivos. También tendríamos tal vez algunas levaduras que ya son mucho más grandes, pero que aún así no las podemos ver a simple ojo, ¿no? Necesitamos de ayuda de un microscopio. Entonces, un microbio es cualquier cosa chiquita, cualquier cosa viva es chiquita, que no veas. Chiquita que no puedas ver así directamente con tu ojo, ¿no? Y por otro lado, las bacterias serían estos organismos que tienen ya sea una pared o una membrana celular, tienen un genoma que este genoma se transcribe, se traduce y produce proteínas, y además tienen un metabolismo activo, ¿no? Tienen la capacidad de producir energía y de utilizar esa energía para llevar a cabo diferentes funciones que están relacionadas con su metabolismo. Por otro lado, los virus, a pesar de que tienen este su genoma que les permite producir proteínas, ellos no pueden producir proteínas a no ser de que estén en el ambiente celular, ¿no? Es por eso que existe esta controversia de vivo o no vivo, pensando en que a fuerzas para replicarse requieren de un huésped. Sin ese huésped no tienen ningún tipo de actividad. Son como una maquinaria molecular muy compleja más que vida, ¿no? Están ahí como en la mitad. Así es. Yo, claro, yo los consideraría así, ¿no? Como una maquinaria muy especializada para cada uno de sus huéspedes y eso. Sí, porque generalmente así la pregunta es como, ¿y los virus están vivos o no? Y está el meme ese del guasón que está como cara de, no lo entenderías. Pero no sé, o sea, así en directo, ¿qué dirías? ¿Están vivos o no? Yo diría que no son organismos y por ende no están vivos. Diría que son una maquinaria de la evolución que de alguna manera llegó a este estado parasitario. Pero creo que cada vez vamos descubriendo nueva información sobre nuevos virus que nos podrían ayudar a complementar diferentes teorías sobre el origen de los virus. Y esa información tal vez en algún momento de la ciencia nos permita decir, ok, ¿son organismos o no son organismos, no? Espero que ese momento llegue pronto. Y bueno, tenemos entonces que hablar de qué está compuesto un virus y tipos de virus. O sea, un virus lo podemos ver como una cápside con material genómico adentro. ¿Es todo lo que hay o hay como más cosas que debamos saber de cómo está compuesto un virus? Claro, los virus se componen de la parte estructural y de la parte no estructural, ¿no? Si hablamos de la parte estructural, estamos hablando de ya sea las proteínas que forman su cápside. Y cápside usualmente lo podemos dividir en tres componentes. La parte de las espículas o spikes, que son las que reconocen al receptor celular. Luego tenemos alcor, que son las proteínas a las que se unen esas espículas. Y algunos virus tienen la capacidad de tener una envoltura lipídica. Y estos son los que se llaman virus envueltos. Por ejemplo, casos, perdón, ejemplos de virus envueltos tenemos a influenza, por ejemplo, o a VIH. Entonces tenemos como esta maquinaria que tiene básicamente tres, bueno, todavía no hemos hablado del genoma, pero está adentro. La parte de afuera es como una, la cápside, es una palabra importante, cápside. Es como el cascarón del virus, ¿no? Entonces tiene estas espigas que me imagino que todos los virus tienen porque necesitan pegarse a la célula de alguna forma. Entonces todos, me estoy imaginando que todos tienen alguna forma de la espiga. Y el corp, que es proteína igualmente, y no todos tienen la envoltura lipídica. Así es, esos serían los componentes estructurales del virus. Y adentro, ¿qué tiene? Y hablando del no estructural, usualmente está, por supuesto, el genoma. Y los genomas virales son muy diversos. De hecho, existe una clasificación para estos diferentes tipos de genomas. Y lo más importante es que estos genomas tienen la información para codificar a proteínas que les van a ser muy necesarias para su ciclo de replicación. Hay algunos virus que, además de tener su genoma, tienen algunas proteínas pegadas a su genoma. Y estas proteínas también son importantes para su ciclo de replicación. ¿Cómo qué proteínas serían estas? ¿Como polimerasas y así? No, usualmente las polimerasas vienen codificadas dentro del genoma. O sea, ya forman parte de algún marco abierto de lectura que codifica para su propia polimerasa. Pero me refiero, por ejemplo, en el caso de los virus que yo estudio ahorita en mi maestría, que son los astrovirus. Estos virus suelen tener una proteína unida a un extremo de su genoma. Y no se conoce bien su funcionalidad, pero, por ejemplo, si tú impides que esta proteína se una al genoma, el virus ya no puede replicarse. Entonces, se ha visto que hay proteínas que están unidas a este genoma en muchos virus que son esenciales para que se pueda replicar dentro de la célula. ¿Y cuál sería la relación entre estas proteínas y, por ejemplo, un factor de replicación, por ejemplo? O otras de estas proteínas que están en eucariontes, o sea, en el genoma de células vivas. ¿Sería como algo en ágola o nada que ver? Yo diría que nada que ver. Porque, por ejemplo, si estás hablando de un virus que tiene un genoma de RNA positivo, es decir, es como un mensajero, ¿no? Es como un RNA mensajero. Es decir, va a entrar a la célula y la célula va a decir, ¡ay, un mensajero! Lo voy a traducir. Y luego, luego lo traduce. Entonces, no es que haya factores o algún tipo de proteína que le diga a la célula que tiene que traducir esas proteínas o transcribir ese genoma, ¿no? Sino que la misma evolución del virus le ha permitido que con solo entrada a la célula se inicie una cascada de señalización que comience el ciclo de replicación. Con solo entrar a la célula. Entonces, ahí está como el kit de la cuestión de cómo entra el virus a la célula. Ahí está lo padre, ¿no? También los virus a fuerzas para entrar a la célula deben ser reconocidos. Y para ser reconocidos utilizan receptores celulares. Está súper padre que usualmente se reconocen carbohidratos o algún tipo de azúcares. Y así es como se da el proceso de internalización de la partícula viral hacia dentro de la célula. Y, bueno, los receptores celulares varían ampliamente entre el tipo de virus que estemos hablando, pero cada virus tiene su receptor específico. Y podríamos decir que esto es lo que le da la particularidad al virus en términos de, bueno, ya estaría hablando de enfermedades y efectos que causa el virus en el organismo. Porque así actúa en diferentes receptores, actúa como en diferentes células y las ataca de diferente manera. Claro, eso es fundamental, ¿no? Si tú conoces el receptor al que se da en la célula, vas a saber qué línea o tipo celular está infectando, ¿no? Y eso es parte de la investigación básica sobre conocer a un virus, ¿no? Qué tipos celulares puede infectar implica a los receptores que está reconociendo. Entonces, es una parte importante también del ciclo de replicación. Eso está interesante. Y después veremos con el coronavirus, por ejemplo, que se sabe que el receptor es el ACE2, pero primordialmente en las piernas refractorias se encuentra, pero está como distribuido en todo el cuerpo, ¿no? Por eso está como causando ahí estragos por efectos raros también, ¿no? Ajá. Me gustaría hablar de taxonomía y hablar sobre algo que, por ejemplo, hoy me llamó mi abuelita y me dijo, ¡Ay, encontraron una nueva cepa en África, ¿no? Bueno, la de Brasil, perdón, que está súper poderosa. Y yo, no, abuelita, eso no es una cepa, es una variante. Entonces, bueno, creo que me gustaría platicar de la taxonomía y de estos términos que se están usando mucho y que creo que son importantes porque también van relacionados con taxonomía o con genotipos y fenotipos. Ajá. Entonces, la taxonomía es nada más la clasificación del virus, ¿no? Y cómo nombramos a los diferentes virus y la tarea de cómo están relacionados. Pero eso es un rollo, ¿no? Saber cómo están relacionados todos. Sí, creo que eso implicaría como tener ancestros comunes y cosas así. Pero lo voy a platicar ahorita. Por ejemplo, recientemente que tenemos esta información de bases de datos de genomas ha permitido definir clados. Y ya ves que los clados implican al ancestro con sus descendientes, ¿no? Creo que eso es lo más cercano que se está haciendo ahorita a filogenias dentro ya de familias virales. Entonces, también está muy padre. Sí, estaba viendo ahí como ciertos intentos. Pero bueno, sobre todo cuando es al inicio va a haber un montón de cambios de qué está relacionado con qué. Pero siento que los métodos moleculares están avanzando mucho en distinguir homologías de cosas que no son homologías y así, poco a poco. Sí, yo creo que va a dar grandes pasos de todo lo que es secuenciación y análisis de datos y todo eso. Entonces, ¿cómo están organizados los virus? ¿Cuáles son los grupos de virus? Bueno, actualmente hay una entidad que se encarga de hacer esta clasificación. Esto se llama, bueno, las siglas son ICTB, que es el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Y este comité se encarga de clasificar en base al tipo de proteínas que posean estos virus y su secuencia de aminoácidos. Y según la clasificación que ellos manejan, que es la que utilizamos todos, es que los virus pueden dividirse en cuatro dominios y algunos reinos, además de orden, familia, subfamilia, género y especie. Es prácticamente una clasificación como la que conocemos, por ejemplo, para otras especies como animales. Pero esta clasificación siento que es compleja en el sentido de que los virus son complejos, ¿no? Y de hecho hay muchos virus que aún no se ha podido colocar en ningún lugar, en ningún tipo de cajoncito de estas clasificaciones, porque o son muy raros, o se parecen un poco a una cosa y un poquito a otra, y es como si fuera algo más bien recombinante, ¿no? Entonces, creo que estos virus atraviesan un poco la barrera de las clasificaciones normales, y por eso cuesta tanto clasificarlos en un lugar en específico. Pero dentro de los viólogos utilizamos términos muy comunes que son familia y las especies, ¿no? Que cuando hablamos de especies estamos hablando, por ejemplo, del SARS-CoV-2 o del VIH-1 o influenza tipo C, B, cosas así. Para problemas como epidemiológicos, pues conviene no hablar nada más de virus o si acaso de familia. Ya las clasificaciones más altas serían con propósitos evolutivos, ¿no? De saber qué viene con qué y qué está relacionado con qué. Esto de los virus que están así como flotando me gusta porque el nombre en la taxonomía que se le da son insertaes edis, y me gusta ese nombre, como de posición incierta. Ajá. Voy a dejar esto por aquí. Sí, la verdad es que hay un montón de virus que aún no tienen clasificación. Hay un montón de estos virus que solo los conocemos por su genoma. O sea, realmente muchos de ellos no sabemos ni su huésped, no sabemos cómo crecerlos, y solo los conocemos por su genoma, ¿no? Y esto nos habla del gran crecimiento que ha tenido la secuenciación en los últimos años. Bueno, además de que la virología en sí, porque los virus son tan pequeños, la tecnología tenía como que ponerse a nivel, entonces la virología es un campo bastante joven. Creo que los virus por ahí se medio empezaron a descubrir en 1886, como que se dijo, ay, hay como unas cosas que no son bacterias, pero que son como otro tipo de microorganismo. Y esto de la clasificación creo que es del 66, ¿no? De la Comisión Internacional. Ajá. El Comité Internacional, creo que este desde el 66 o algo así empezaron con esto de los nombres. La verdad no estoy segura, pero yo me imagino que ha sido un trabajo como gradual. Tal vez empezaron, por ejemplo, por el término de los serotipos, ¿no? Un serotipo es un virus de la misma especie, pero que producen antígenos diferentes. Es decir, por ejemplo, si una variante de polio produce ciertos anticuerpos y esta persona tiene estos anticuerpos y después es infectada por otra variante de polio, esos anticuerpos no le van a servir para protegerse de la enfermedad. Es por esto que así determinaron los serotipos. Y esta fue una de las primeras clasificaciones que se utilizó para definir virus. ¿Qué serotipo tenían? Y por eso era la clasificación. Esta clasificación se me hace como práctica, ¿no? Saber si produce una enfermedad diferente es como otro serotipo. Bueno, otras características de la enfermedad. Más bien no es enfermedad, es la respuesta inmune que da el cuerpo, ¿no? Como funcional en el sentido de que si tengo defensas, si mi sistema inmune reconoce al virus o no. O sea, si mi sistema inmune lo reconoce como algo diferente. Si nosotros somos infectados por una variante de una misma especie, vamos a producir anticuerpos contra esa variante o esa especie de virus. Y después, cuando seamos infectados por otra variante de esa misma especie y esos anticuerpos que produjimos al comienzo no nos protegen, estamos hablando de que son dos serotipos de virus diferentes. A pesar de que sean de la misma especie, son dos serotipos diferentes. Ok, sí, entonces a eso es lo que me refería como la parte funcional. Entonces tenemos esta clasificación de serotipo. ¿Qué otro tipo de clasificaciones tenemos? Por ejemplo, una de las cosas importantes es tener un virus, el isolate, que es el virus aislado, ¿no? Esta sería una clasificación que quiere decir que se obtuvo un virus, es decir, el virus como tal, no su genoma, el virus completito, a partir del huésped infectado y este virus fue capaz de propagarse en un cultivo celular en un laboratorio. Entonces, por ejemplo, de todas las secuencias que tú te puedas encontrar de COVID disponibles en, por ejemplo, en las páginas de PubMed o NIH, vas a darte cuenta que el 90% de ellas son solo genomas y el 10% de ellas son virus aislados. Esa es otra clasificación importante. Un virus aislado es el virus a partir del huésped infectado que es propagado en un cultivo. Otra clasificación importante son las variantes. Las variantes son un virus el cual su genoma difiere del virus de referencia. Por ejemplo, con COVID tenemos el virus de referencia que es el que salió de Wuhan y las nuevas variantes que se han presentado, como la de África, la de Brasil y la de Gran Bretaña, son variantes de ese virus original de Wuhan. Ese es otro término bastante importante que se suele confundir con cepa. La palabra cepa se refiere a una variante que posee características fenotípicas únicas y estables. Y el término cepa es designado por un comité de investigadores expertos. No es una denominación que nosotros podamos usar libremente. Y esta denominación de cepa también la da el Comité Internacional de Taxonomía para los Virus. Ok, entonces cepa es como algo ya más establecido. Y una variante versus una mutante, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Las variantes son justamente estos virus que difieren del virus de referencia. Y difieren porque tienen mutaciones en su genoma. Ahora, ¿qué porcentaje de variación se necesita para que sea una variante diferente? Porque puede tener como una pequeña mutación neutral que no afecte el virus, por ejemplo. Bueno, las mutaciones siempre se hablan a nivel de nucleótidos, ¿no? Estos términos lamentablemente no han sido bien establecidos en la biología. Creo que apenas se está tratando como de delimitar esta información. Y el término variante yo creo que hace más referencia a una mutación, sea cual sea, sin importar que sea neutra o cambio de sentido u otro tipo de mutaciones. Con que se detecte que es diferente y aplica como nueva variante. Así es. Desde un cambio hasta los que quieras, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí serotipos, cepas, que es una cosa diferente, establecida. Y después tenemos variantes. Así es. Y me queda un poco la duda en la clasificación de virus aislado. Porque, ¿qué es lo que suben a estas plataformas? Lo que suben a las plataformas son la información del genoma, ¿no? En nucleótidos o en aminoácidos. Ok, como todo completo, el paquetito de no solo el genoma, sino en nucleótidos y aparte de los aminoácidos de afuera. Sin embargo, la diferencia está en que no sabes exactamente de dónde viene ese genoma, ¿no? Porque un ejemplo puede ser que tú le hagas un raspado nasofaringeo a una persona y que de ese raspado tú obtengas un montón de secuencias y dentro de esas secuencias encuentres el genoma de un virus, ¿no? Y que ese virus, perdón, ese genoma lo subas a estas páginas que te brindan la información. Pero otra cosa diferente es que tú tomes una muestra de nasofaringeo y crezcas lo que está en esa muestra. Y que en esa muestra tú tengas al virus creciendo y separado de todo lo demás, eso tendría que tener al virus aislado. Es decir, es como el virus en persona, ¿no? Como que ya lo domesticas, por así decirlo. Sí, o sea, ya lo tienes tú guardadito en un tubito de pendorf en tu refrigerador. Ese es el aislado, es el virus físico, pues. Listo para bioterrorismo. Claro, listo para utilizarlo donde tú quieras. Ok, bueno, entonces tenemos esta clasificación. ¿Y de qué otra clasificación tenemos por ahí? Pues creo que eso sería todo en términos de clasificación. Más bien... Sería como hablar de como familias, como grupos grandes, ¿no? Pues es que... O sea, grupos grandes... ¿Como familias importantes o así? Es que depende de quién hables, ¿no? Si hablas de familias importantes para humanos, pues hay varias de importancia médica, ¿no? Pero supongo que para los que estudian plantas, hongos, también hay familias importantes. Ajá, cada quien tiene su familia de virus. Ajá, favorita. Pero sí, hay un montón de familias. No estoy... No tengo certeza de cuántas son, pero son muchas. Y deben haber muchísimas más que desconocemos, ¿no? Bueno, pero... Ah, me llama Cordelia. Había algo con los tipos de virus, según... Ajá, como los tipos grandes, los que tienen ADN, los que tienen ARN, los que tienen doble cadena, una cadena... Ajá. Sí. Otra de las clasificaciones que también fue con las que comenzaron a clasificar los virus cuando ya se tuvo la oportunidad de conocer cómo era el genoma, aparte del serotipo, fue la clasificación de Baltimore. Esta clasificación que la hizo este personaje, permitió diferenciar a los virus en siete grupos, dependiendo de su tipo de genoma. Por ejemplo, en los virus de DNA, tenemos a los de DNA de una cadena o a los de doble cadena. Tenemos otros grupos, que son los grupos de RNA, donde están los que son de doble cadena, de cadena positiva sencilla o de cadena negativa sencilla. Y por otro lado, tenemos a los tanto de RNA o DNA, que son retrotranscritos. Es decir, que tienen la capacidad de pasar ya sea de RNA a DNA o de RNA a DNA. Oh, y me imagino que no, pero igual voy a preguntar. ¿Hay algún tipo de patrón en las filogenias, así de los virus de ARN de una sola cadena, por ejemplo, que infecten solo a algún tipo particular de taxón? ¿O algún otro tipo de patrón, cualquier patrón que haya por ahí? Que yo sepa, no. No es como que digas, ay sí, todos los de RNA de cadena positiva infectan solo a humanos, ¿no? No, no existe. La verdad es que todos los tipos de genoma que hay, diría yo que infectan a todos los tipos de formas vivas que existen. ¿Y están relacionados entre sí? ¿Todos los ARN de una sola cadena, todos como son del mismo grupo? ¿O tampoco hay patrón ahí? Sí, hay algunos que están relacionados. No me acuerdo si es en reinos o en dominios, que los agrupan por esta similitud en el genoma, pero no es en todos los casos. Como cierta señal ahí, pero tampoco, tampoco mucho. Esa es una de las cosas del mundo de los virus, hay mucho que aprender de ellos. Así es. Sí. Bueno, y estamos hablando de eso, pero todavía no hemos hablado de cómo trabaja un virus, cuáles son sus caberes cotidianos, cómo infecta una célula, que básicamente eso es a lo que se dedica, ¿no? Claro. Pues un virus va a estar en cualquier lugar, ¿no? Puede estar en cualquier superficie, en cualquier líquido, pues donde pueda estar, en el aire va a estar, ¿no? Y cuando encuentre a su célula huésped, se va a automáticamente desencadenar todo lo que lleva a la infección y al ciclo replicativo del virus. Donde el virus va a reconocer su receptor celular y va a ser internalizado de alguna forma que varía entre los virus hacia dentro de la célula. Y una vez dentro de la célula, dependiendo de su tipo de genoma, debe enfocarse en producir sus propias proteínas, que normalmente incluyen su propia polimerasa, y esto le va a servir para generar más copias de su genoma y a la vez para producir proteínas estructurales para que se pueda formar todo esto de la cápside y de la envoltura, ¿no? Y está súper padre porque una vez dentro de la célula, el virus comienza a utilizar toda la maquinaria celular, ¿no? Tanto proteínas como incluso organelos de la célula. Hay virus que requieren pasar por retículo, hay virus que requieren pasar por Golgi, también utilizan otro tipo de proteínas para salir de la célula, COOP, otro tipo de elementos proteicos que son parte de la célula. Y además, cada virus tiene su forma de salir de la célula, ¿no? Hay virus que pueden matar a la célula para salir de ella, o hay otros virus que no tienen la necesidad de matar la célula y pueden utilizar otro tipo de estrategias, como lo son las viroporinas, que son proteínas que se unen a la membrana y forman un porito. Y así es como las partículas pueden salir sin haber matado a la célula, ¿no? Entonces, el ciclo replicativo de cada virus va a variar enormemente entre cada uno de ellos, pero cada uno tiene sus peculiaridades muy padres y muy interesantes. Sí, ahora que te escucho hablar de esto así, hice la comparación con piratas, como que llegan y se apoderan de la célula y la toman de real, y es como, ahora trabajas para mí. Sí, literalmente la secuestran, ¿no? Es como un secuestro, manos arriba, voy a hacer todo lo que yo quiera aquí y tú vas a cooperar, ¿no? Entonces, pues está muy interesante y también entender que cada uno funciona diferente, porque tenemos a estos virus como el VIH que pueden permanecer mucho, mucho tiempo dentro de la célula porque se incorporan a nuestro genoma, ¿no? Eso es lo que habíamos visto de la diferencia entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Así es, el ciclo lítico serían estos virus que entran a la célula y después de un tiempo de producir varias copias de su genoma y tienen ya ensambladas sus partículas, revientan a la célula o inducen apoptosis y esta célula muere por lisis, ¿no? Y están los otros virus que son los que tienen un ciclo lisogénico y esto quiere decir que estos virus entran a la célula y se pueden integrar a nuestro genoma o al genoma del huésped y pueden permanecer ahí hasta que cierta condición en el organismo o en la célula le manden la señal de que debe salir y cuando se sale del genoma normalmente lo hace y empieza a producir más copias y forma más virus y después se convierte de un ciclo lisogénico a un ciclo lítico y así es como finalmente termina saliendo y abandonando la célula. Sí, eso está curioso porque lo había entendido cuando iba en la secundaria, en la prepa y después cuando lo dejé de oír por un rato y volví a como a quererlo explicar como que lo invertí porque el lisogénico me suena a que produce lisis más que lítico, pero lítico es en el que revienta, vamos a decirlo así en palabras muy burdas, lítico es el que revienta enseguida y el lisogénico es como que se mete y guarda para explotar después. Así es, los líticos son los que rompen así a lo bestia y los lisogénicos son los que se integran y después dicen voy a salir o no voy a salir. Sí, es que a mí también me suena el lisis, o sea lisogénico, lisis, es como al revés. Sí, ¿qué le ponen esos nombres? Pero como ya toda la literatura está así, es como que vamos a cambiar el nombre. Así es. Pero bueno, entonces está eso ahí y hablábamos de... eso también quiero detenerme un poco en la forma en la que los virus salen porque eso también se me hace muy interesante porque yo siempre pensé así con lo que me dejaron en la prepa era que el virus solamente hace tantas copias de sí mismo que físicamente la célula se llena de virus y explota casi por presión nada más, pero es un poco más complejo que eso y además hay varias formas en que los virus salen. Entonces me gustaría verlo un poquito más a detalle de cuáles son las principales formas en las que los virus salen. Sí, que ya lo mencionaste, pero... Ajá, otra vez. Bueno, pues una vez que los virus se encuentran de la célula y ya están ensamblados en la forma que puede ser madura o inmadura del virus, los virus deben salir, ¿no? Entonces, es verdad, los virus pueden producir millones de copias o progenie viral, millones. O sea, es un montón para la célula, ¿no? Son muchas, muchas, muchas copias del mismo virus y lo que suele pasar es, una, la célula entra en apoptosis y esto hace que salgan todas estas partículas virales al medio extracelular, o dos, a pesar de que está produciendo tantos millones de partículas, lo que pasa es que éstas salen de manera ordenada por algún tipo de forma que les permita salir sin romper la célula ni la integridad celular, ¿no? Como pueden ser algún tipo de carnal, algún tipo de viroporina, hay otros que salen en formas de vesículas hacia el exterior de la célula, ¿no? Esto implicaría que nunca romperíamos la membrana. Sin embargo, el estrés que induce la infección en ambos casos es importante en la célula y finalmente va generando estragos en el hueso. Así es, me gusta eso de las viroporinas porque es como una forma elegante de salir, como que pones ahí como los espías que hacen como su huequito, bueno, ya no salen, pero en las caricaturas de antes salían que los espías hacían como un circulito en el vidrio y salían por ahí elegantemente y eso me suena como lo que hacen las viroporinas. Sí, y seguramente hay muchas más formas de las que puedan salir, no las conozco, pero deben tener formas muy elegantes. Sí, y cosas que aún no hemos descubierto también, pero pues todas esas miles de copias pues es un montón de energía, ¿no?, que está gastando la célula a lo menso. Ajá, bueno, pues está secuestrada, ¿no? No tiene muchas opciones. Es como que no puedo poner resistencia. Así es. Sí, porque el sistema inmune generalmente trabaja como neutralizando el virus antes, ¿no? No hay forma de que se detenga la infección una vez que comenzó dentro de la célula. Esa célula ya está perdida. Claro, o sea, ya que está dentro de la célula, pues no tiene mucho que hacer el sistema inmune, ¿no? Pero está muy interesante cómo el sistema inmune va encontrando formas de crear anticuerpos que neutralizan la infección. Por ejemplo, hace poco leí un artículo de que las personas que tienen VIH a los 5 o 10 años después de la infección empiezan a producir anticuerpos neutralizantes contra el virus. Y estos anticuerpos neutralizantes justamente lo que hacen es pegarse a la espícula del virus junto con el receptor, impidiendo que se reconozcan y que así el virus pueda entrar. Entonces está padrísimo conocer este tipo de respuestas porque así en el futuro podríamos, por ejemplo, hacer inmunizaciones a la población con este tipo de anticuerpos para que en caso de que se encuentren con el VIH puedan contender contra la infección, ¿no? Pero aún hay muchas cosas por estudiar y por eso también el VIH es un virus muy complicado que aún no tiene cura. Sí, esa es una de las cuestiones. Pero por ahí hay una cuestión con las vacunas de ARN. Todavía no me quiero meter a eso, pero sí, por ahora no hay cura. Y bueno, ¿qué crees? Se nos está acabando el tiempo. Entonces tendremos que hacer otro episodio para que nos hables de las cosas que nos quedan pendientes porque por ahí queremos saber cómo es tu trabajo, cómo se trabaja con virus y cómo hiciste tú tu trabajo de licenciatura y demás. Y un poquito que no hablamos de la teoría sobre el origen de los virus. Eso nos queda pendiente para una siguiente emisión. Súper, pues tenemos muchas más cosas de las que hablar. Sí, entonces nos vemos la siguiente semana. Estén al pendiente porque esto continúa. Recuerden que somos la Biozona y que somos todo un equipo. Tenemos aquí a la Galleta Maris que nos ayuda a preparar los episodios. Tenemos a Aileen que es nuestra Community Manager y está ahí en el Twitter escribiendo cosas muy interesantes sobre astronomía y contestando todas sus preguntas y sus mensajes. También tenemos a labiozona.com. Recuerden pasar por ahí para leer nuestro último blog. Y tenemos un equipo de colaboradores que está ahí. Tenemos a Depresión Sináptica que nos ayuda escribiendo sobre la célula, sobre el cerebro. A B S Raida que escribe sobre bacterias. Tenemos a Luciferasa que escribe sobre química. Al Maca Herodonte que escribe sobre temas de biología. Y te puedes unir a este equipo de colaboradores escribiéndonos un mensaje al Twitter, a Instagram o a contacto arroba labiozona.com. Y también para escribirnos mensajes de saludos de oigan me gustó la biozona, no me gustó la biozona. Contacto arroba labiozona.com. Nos ayuda mucho que nos manden mensajes para saber que están escuchando. Y por último quiero mencionar al miembro más importante de este equipo que es el Chompita. Que es la parte técnica. Él nos ayuda a crear esa infraestructura digital a labiozona.com. Sin él pues se caería todo el sitio de la biozona. Y bueno, gracias por sintonizar la biozona. Nos vemos en la siguiente emisión. Chao.